La Oficina de Control de Magistratura llegará a TACNA este 10 y 11 de julio para verificar el trabajo de los magistrados y auxiliares de la Corte Superior de Justicia. La actividad tiene el objetivo de velar con el cumplimiento de las normas legales y administrativas de su competencia. ¿Para qué? Para verificar el desempeño funcional no solamente de los magistrados, sino también de los auxiliares jurisdiccionales, de todas las personas que trabajan con los magistrados. ¿No? Que integran los diversos órganos jurisdiccionales y el cumplimiento de las normas legales y administrativas de su competencia. Este órgano de control instalará un centro de atención de quejas verbales donde los usuarios y los litigantes podrán realizar sus consultas y quejas. En la administración, o sea, aquí en la misma corte se está instalando en el hall principal un centro de atención donde van a tener la oportunidad los litigantes, las personas que concurren, que tienen juicios aquí en la Corte Superior de Justicia de TACNA, para mostrar de pronto hay alguna, este, algo que corregir o alguna queja que se pueda presentar. En la visita judicial, Ana María Aranda, jefa de esta oficina, llegará junto a un equipo de profesionales quienes inspeccionarán su desempeño. Viene a la ciudad de TACNA la misma jefa del órgano de control, la doctora Ana María Aranda. Por otra parte, De la Barra manifestó que la OCMA realizará un taller de control preventivo dirigido a magistrados y personal de la Corte de Justicia.